de pie y vamos a cantar al Señor que Él es todopoderoso Aleluya bendito su nombre, vamos a usar nuestras palmas al Rey mi única razón de mi adoración eres tú mi Jesús el único motivo para vivir eres tú mi Señor mi única verdad que está en ti eres mi luz y mi salvación mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré tú eres todopoderoso eres grande y majestuoso eres fuerte, invencible y no hay nadie como todo tú eres todopoderoso eres grande y majestuoso eres fuerte, invencible y majestuoso llaman de mil miles y限os llaman de miláBLE y majestuoso yo sé tú mi Jesús, Señor, cabrón y te alabaré Mi único motivo para vivir, eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tú Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte y flexible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte y flexible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, Eres fuerte y flexible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte y flexible y no hay nadie como tú. Así es. Bendito el nombre de Dios. Bendito su nombre para siempre, Él es todo poderoso. Bendito, pedimos a Dios que abra nuestros ojos y que nos dé la oportunidad, hermano, de cada día ver el camino de Él. Yo creo que todos nosotros necesitamos la luz de Cristo en nuestra vida. No importa cuánta preparación académica haya en nuestra vida, vamos a necesitar siempre el amparo y la sabiduría divina en nosotros. Porque la Biblia dice, hermano, que el hombre sin Cristo, dice que es como el tamo que arrebata el viento. Nuestro único y más grande éxito que podemos tener con nosotros es, primeramente dice la Biblia, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice que todo lo demás vendrá por añadidura a nuestra vida. Por eso los ojos espirituales se abren cada vez que nosotros contemplamos con nuestro corazón la gracia de Dios. Y este canto lo dice así, abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el esplendor de tu gloria, derramas tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el esplendor de tu gloria, derramas tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el esplendor de tu gloria, derramas tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Y santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Y contemplar la gloria de Dios Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos santo, santo Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Un día le veremos Tal y como Él es, hermano Aleluya Seamos cantar un precioso canto Más celebrar a Cristo Celebrar Lo vamos a decir de una manera Te júbilo con gozo Porque celebramos La victoria tan grande De nuestro Padre Aleluya Celebrar a Cristo Celebrar a Cristo Celebrar 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 A Cristo Celebrar El Señor Él vive Él vive Él vive Y por siempre Reinará Para siempre Él vive Él vive Vamos a celebrar Vamos a celebrar Vamos a celebrar Vamos a celebrar El Señor Resucitó Celebrar A Cristo Celebrar 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 A Cristo Celebrar 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 A Cristo Celebrar A Cristo El Resucitó El Resucitó El Resucitó El Resucitó Y por siempre Reinará El resucitó, el resucitó Vamos a celebrar, vamos a celebrar Vamos a celebrar, el Señor es el resucitó Él vive, Él vive y por siempre reinará Él vive, Él vive, vamos a celebrar Vamos a celebrar, vamos a celebrar Vamos a celebrar, el Señor es el resucitó Aleluya, para siempre celebramos la victoria de nuestro Dios Amén, damos gracias a Dios porque hasta aquí Él nos permite vivir hermano Hay algo que nosotros sabemos como hijos de Dios Y que no lo podemos ocultar Es el poder tan grande de Dios Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis Dice esto, que en el principio creó Dios cielos y tierra Todos nosotros no somos una casualidad Somos creación de Dios Allá Dios creó a un hombre Y le dio potestad de muchas cosas Puso en sus manos el poder para dominar a toda bestia del campo Aleluya, no importa cual feroz sea un león, un tigre, un búfalo Lo podemos dominar lo que Dios dio al hombre Pero sobre todas las cosas le dio una enseñanza De adorar y de reconocer que había sido creado Por aquel que lo creó todo lo que existe Cielos y tierra, aleluya Y es por eso que nosotros lo decimos Que cuán grande es nuestro Dios en nuestra vida ¿Qué le parece si cantamos el precioso canto? Todos juntos, aleluya Así Señor Jesús El resplendor de un rey Vestido en majestad La tierra alegre está La tierra alegre está Tu viento está de luz Venció la oscuridad Y tiemblan a su voz Y tiemblan a su voz Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Todos lo verán Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Todos lo verán Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y día a día Él está El tiempo está en Él El tiempo está en Él Cántale cuán grande es Dios La gloria cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Su nombre es sobre todo Su nombre es sobre todo Eres digno de amar Y mi certidum Cuán grande es Dios De corazón De corazón Entona esta canción Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Mi corazón En toda esta canción Eres grande Eres fuerte Cuán grande es Dios 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 Él vive para siempre Quien vive iglesia A su nombre sea la gloria Por favor tome su lugar En esta preciosa y bendecida Cuán grande es Dios ¡Gracias! Todas las grazas La gloriarawad Cajospite Gracias.